Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo la compra que vamos a realizar en CVS en activación temprana. Los Lady Speed Stick y los Speed Stick están a 2x5 y tenemos cupón BOGO. Estos Wet in a Wild están a $4.99. Compras uno y recibes $4 en extra bags. Hay diferentes productos como lo que son sombras, que tienen brillitos y también hay unos que traen las brochas. Estos, labiales, también pestañoles y también hay esmaltes. Estos L'Oreal, los Shampoo están a $2 por $8. Compraríamos dos y recibimos $4 en extra bags y también tenemos cupón de $4 en dos. Así que están en gratis después de los extra bags. Los comitas están a $2. Compras una y recibes $2 en extra bags. Hice la primera transacción con los desodorantes, así que esta es la segunda transacción. Luego les muestro mi recibo. Así que voy a utilizar un cupón de $4 para los productos L'Oreal. Y también voy a utilizar $7 en extra bags. En este video les traigo esta compra que realicé en activación temprana. Recuerden que hay unas CVS que pueden comprar los productos desde el día sábado por la tarde. Les aconsejo que escaneen los productos antes de comprarlos para ver si ya hay activación en la tienda que ustedes visiten. Así que quiero mostrarles cómo realicé esta compra. Les mostraba en un video anterior el plan de compras. Comprábamos, perdón, gastábamos $12.50 más taxes y recibimos $12.50 en extra bags. Así que quiero detallarles esta compra. Los productos Lady Speed Stick y también los productos Speed Stick están a $2 por $5. Tenemos cupón manufacturero que es este. Lastimosamente no se los pude mostrar en el video. Es este cupón. Compras uno y recibes uno. Y acá hice el máximo de $3.49. Quise hacer esta transacción primero para ver cuánto era lo que me descontaban del cupón. Así que me descontaron el máximo que fue $3.49. Así que después del cupón no utilicé extra bags. Pagué $1.51 más taxes $0.38. $1.89. Y recibí $2.50 en extra bags. Así que prácticamente salieron gratis ya que recibí, pagué $1.89. Y recibí los $2.50. Y en la siguiente compra están los productos Wet n Wild a $4.99. Como les mostraba en el video hay muchos productos que también califican. Y los Shampoo L'Oreal están compras dos y recibes $4 en extra bags. Los productos Wet n Wild están compras uno y recibes $4 en extra bags. Límite nada más de una vez por tarjeta. Las gomitas están compras dos y recibes $2 en extra bags. Prácticamente salen gratis. Les muestro el recibo. Pagué $3.99 más taxes $1.12. $5.11. Utilicé el cupón manufacturero de $4. Y también utilicé $7 en extra bags. Y recibí $4 por los productos L'Oreal. $2 por las gomitas. Y también recibí $4 por la compra de los productos Wet n Wild. Recuerden que nada más lo podemos hacer una vez por tarjeta. Si ustedes quieren hacer esta compra en una sola transacción y no tienen extra bags. Como les decía en un video anterior en un plan que les mostraba que pueden comprar estos productos. Si ustedes no tienen extra bags pagarían $12 con 50 centavos. Ya que los Speed Stick están a $5. Estos productos están a $4.99. Los L'Oreal a $8. Y las gomitas a $2. En total antes de cupones son $19 con 99 centavos. Utilizando el cupón para los productos L'Oreal. Menos $4 en el cupón nos da $15 con 99 centavos. Y si utilizamos el cupón para los productos Speed Stick. Menos $3 con 49 centavos. Nos da un total de $12 con 50. $12 con 50 más taxes. Es lo que pagaríamos. Y recibimos $4, $2, $4, $10 acá. Y $2.50. Así que en total recibimos $12 con 50 centavos. Haciendo esta compra gratis. Ya que nos regresan $12 con 50 para poder utilizarlos en otras compras a futuro. Así que esta es la compra que quería compartir con ustedes. Recuerden que estas compras las podemos realizar desde el día 4. Si en las CVs que ustedes visitan tiene activación temprana. Hasta el día 11 de noviembre. Así que pueden realizar estas compras. Y nos escuchamos en un próximo video. Si no se han suscrito a mi canal. Luego si las invito a que se suscriban. Para que no se pierdan videos que estaré compartiendo con ustedes. Entre semana. Así que muchas, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.